Bueno, señores, ¿cómo están? Les salvo al canal de YouTube, nació Patricia María Aguilar junto a ustedes en este 20 de junio de 2024, igual laborando para ustedes en este feriado, el Día de los Pueblos Originarios que estamos viviendo, o indígenas, en este 20 de junio, fin de semana casi largo además. Bueno, en el comienzo de la Copa América. Bueno, recién estaba viendo el video, claramente lo que fue la presentación del homenaje, que no lo esperaba para Elia Gómez, claramente lo que haría el presidente del Hipódromo Chile, y lo que fue el año 2022, y de todo lo que sería una figura que un día como hoy hace cuatro años ha llegado a la actividad, y de todo lo que serían 23 años largos para Juan Cuyen Solari, que todo se decía que el 2 de mayo del año 2020, claramente, iba a ser su despedida del Hipódromo Chile, como tío del gran premio de la carrera, claramente, ese entonces, cosa que nunca sucedió, y claramente los efectos de la pandemia, el gobierno de Santiago Piñera, nunca, no fueron así, nunca fueron así esos, eso, eso, eso despedida, claramente, y tanto esperar para Juan Cuyen Solari, y de todo lo que sería, después de 23 años sujetos, y hablando de la figura actual, que habrá sido estos cuatro años, de todo lo que ha sido esta figura, y creo, ya la gente se empieza a aburrir, yo creo a todo lo que estamos viviendo, y nos referimos a la figura, relacionado con política, y relacionado con la, con el gobierno, con todo lo que ha sido el gobierno de Augusto Penochti, nos referimos a Fernando Coloma, claramente, la autoridad máxima del Hipódromo Chile, claramente, Fernando Coloma, que el año 2020, sabemos, llegaría al Hipódromo Chile, para tratar de mejorar la actividad, tratar de seguir, tratar de tal vez, seguir el ejemplo de todo lo que sería esta figura, claramente, que sin duda llegaría, claramente, al Hipódromo Chile, claramente, el año 2020, claramente, en plena pandemia, y de tratar de ver, si la actividad volvería pronto, claramente, si la actividad volvería pronto, claramente, claramente, tiempo, eh, prontamente, lo más posible, claramente, tiempo después, y lo que sería el 29 de agosto del 2020, y no, y este regreso no sería de lo favorable, claramente, a toda la conmoción que hubo de antes, por la muerte de Juan Fernando Poblete, de uno de los maestros, claramente, que ha tenido nuestra hípica chilena, claramente, que claramente tuvo nuestra hípica chilena, y de lo que fue, durante 60 años, en nuestra hípica chilena, y de todo lo que ha sido estos cuatro años, yo creo, nada favorable a esta figura, pero hay algunas que sin duda se ha tenido, claramente, como mantener la tradición de los premios a los ganadores, cuando para un grupo uno, eh, mantener, claramente, las actividades del Hipódromo, y de mantener, claramente, todo, todo, y de que siempre se hagan más cosas, y ser uno de los poderos más jugados de la actividad épica, pero, lamentablemente, sabemos que este último tiempo no ha estado favorable a su gestión, yo creo que, a todo lo que ha sido este último tiempo, yo creo que esta figura que debe estar muy angustiada, con todo lo que es la situación de la ciudad, que eso es el único tema para esta figura, nunca otra cosa, y de todo lo que sería la propiedad que empezaría a quedarse con Teletrack Televisión, claramente, años antes, o sea, tiempo después, en 2020, y de todo lo que sería el nombramiento a Alejandra Sánchez, de gerente de programación, y de todo lo que serían estos mismos, y llegarían a Teletrack Televisión, solo para echar abajo este canal, yo creo que a todo lo que sería, claramente, el despido a Cristina Pontigo, lo que ocurrió a fines de 2022, de una de las figuras más queridas que tuvo en la trípica chilena, siempre en los medios, claramente, mucho ha sido cuestionado, claramente, que una figura deportiva llegue a comentar los, no, un evento deportivo, como los del fútbol, de la gente, no, 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 son nada, pero claramente, en la hípica, mucho fue su llegada del año 2022 en marzo, y de todo lo que sería, claramente, Cristina Pontigo, su llegada a las notas del hipólogo Chile, y todo lo que sería su espacio, que ganaría la hípica, y de todo lo que sería el público, la hípica verdadero, que sin duda mucho se volvía el loco con Cristina Pontigo, cuando andaba con el caballo, y todo lo que sería parte de lo que sería una entrevista, a los ganadores, claramente, de los grupos 1, como el latinoamericano, cuando fue Jorge Alejandro González, o como el, o como el cayó Ulloa, cuando ganó el Saile, por ejemplo, por nombrar algunos, por eso, yo digo, todo esto, yo digo, y de todo lo que sería, claramente, el nefacto, el manejo que está teniendo esta figura, y con los favores que le estaba regalando a Alejandro Sánchez, para que ella pudiera tener vida, y nunca tener otra cosa que hacer, y de todo lo que sería, claramente, todo lo que sería, de facto, carácter que está teniendo esta autoridad, el hipólogo Chile, y de todo lo que ha sido con nuestro medio, anteriormente, típica para el chileno, hípica para todos, cuando hoy tratábamos de estar varias veces en la Troya, y claramente, hasta junio de 2022 pudimos estar presentes, dos años se cumplen hoy, y de todo lo que ha sido, claramente, nuestra última vez en la Troya, y de ahí, no volver más, y de todo lo que sería ese entonces, y sabemos todo lo que sería, estas mismas autoridades, desde el desprecio al Club de Concepción, claramente, de todo lo que ha sido, claramente, este último tiempo, el Club de Concepción, que ha sido muy, muy discriminado por la gente de Santiago, de todo lo que sería la poca carrera, y la jornada de hierro, claramente, después de los más vergonzosos que tuvimos nuestra actividad, y de todo, sabemos que a los Colomas, no le importa la Copa América, no le importa el euro, Colo-Colo es lo más grande, claramente, porque su paratismo de toda la vida, ha sido Colo-Colo, que la UC, que la U, que Cobreloa, no, Colo-Colo es lo más grande, y claramente, a todo lo que sería, la gente, si viajesito de ello, el año 91, de ver la primera final de la Copa de Concepción, Paraguay, y que se juega acá en Santiago, por eso, yo digo todo esto, yo creo que este no es el mejor momento para los Colomas, yo creo que muchos debemos reconocer a cuatro años de su llegada, de todo lo que está haciendo la actividad, o no está haciendo, y de todo lo que estamos viviendo, lamentablemente, estos días con la lluvia, y al temor, claramente, el fin de semana, claramente, de que se suspendían las carreras después de la decisión del club de no correr el viernes, y tampoco el otro día, por el tema de la lluvia, y claramente, claramente, hay temor de que el hipódromo en Chile también se sumaría, y claramente, que se recuerde un poco el 2020, o los tiempos de antes, claramente, con los panos y gente, de que se suspenda la actividad, y claramente, a todo lo que preocuparía, claramente, a la épica chilena, y de que claramente, tuvimos todo un fin de semana sin épica chilena, todo un fin de semana, y no por estar hasta ayer, martes, claramente, no de la mejor forma, con los días perdidos todos, y además, en un año que, sin duda, no ha sido favorable para el mismo, para la épica chilena, con todo lo que ha sido el fin del Valparaíso Sporting, debido a lo que ha sido el manejo catrochavista que ha tenido la querida Maquita Rifamonte en Valparaíso, en todo Valparaíso, que el miércoles, un punto de red y marcó quinto lugar en sintonía, el partido de sus 25, público, militar, las calles, calles vacías, estadios vacíos, todo vacío, lo que claramente, la gente, no quería estar, porque ya sabemos que la gente está cansada, el milardismo es cansada de los partidos sin público, y claramente, la gente se quería entretener con, la mentira la vale, claramente, con el callo que se cayó, claramente, lo que es, al subclaración que marcó 35 puntos de red esta noche, por eso, yo creo que, yo creo que a todo lo que estamos viendo, en este momento, no es favorable, y de lo que puede pasar con la actividad, y picante, todo lo que está pasando con las lluvias, yo creo que a eso, nada le importa a los colomas, y no como Juan Cudio Solari, claramente, que al menos, no ha mantenido buena la actividad, yo creo que muchos nos debemos odiar a esta figura, pero sabemos que han pasado 23 años, y su gestión, perdón, y su gestión ya se estaba empezando a acabar, y de todo lo que ha sido los Solari estos últimos 10 años, nada favorable, con la partida de una de las figuras que más, si quería la gente, como es, y Chas Solari, de lo que siempre han difundido Falabella, de lo que siempre han difundido las marcas Falabella, todas las modas, y todo, y lo que sería hasta 2020, cuando ya, los colomas llegarían a estar en el hipódromo Chile, y dejarían de promocionar a Falabella, yo creo que a todo lo que solo se debe mencionar, el club Vigo Santiago, a lo que solo tiene Carlos Cudio Solari, el mismo dueño del Mera, por eso, yo creo que no es momento favorable en todo esto, y creo que a estos 4 años que hemos tenido que vivir, estas situaciones, y de todo lo que sin duda, claramente, de todo lo que sin duda la tribuna, que le están regalando a Alejandro Sánchez, y de todas las tribunas y galerías que están regalando, para que vean la Copa América, o vean Colo Colo, la Copa, la Octava, la Copa América, porque eso es lo único que interesa, yo creo que no son tiempos favorables que uno traiga chilena, y de todos los que son mismos, han visto morir a Antofagasta, han visto morir a Concepción, han visto morir al Sporting, y ahora quieren ver morir a Concepción, yo creo que no es momento de todos los favorables, de todos los que estamos viviendo, y de todo lo que sin duda, claramente, estamos viviendo, lamentablemente, y de todo lo que muchos han hablado del 2023, que esto los Colomas, que la seguridad es lo único que les interesaba a los Colomas, y claramente, toda esa gente trabajadora le pica esa toda esta figurita, porque lo único que querían que les pagaran a fin de año, y no se cargan con el mismo tema del momento, claramente, a todos los que tenemos que estar aguantando con la Teletón, porque claro, que la figura del año, que esto, que tiene más renta, y que lo otro, y todo, y a lo que están haciendo, tristemente, la entrevista, ya acaba, por eso, no hay momento favorable de todo esto, y yo creo, a todo lo que pasó ayer, y desde todo lo que sería la jornada de ayer, lamentablemente, nada favorable de todo esto, yo eso digo que lo mismo Colomas, la dice la actividad hípica cuando quiere, no cuando el país lo necesita, y a toda esa misma gente hípica, que tenga claro verdad, que se levanta a las 5 de la mañana, y prepara todo para lo que será en la tarde, yo espero que alguna vez hay que haber hecho todo esto, todo esto mismo, figuras de la hípica, que tienen en el Podemos Chile, para que se queden a ver, todo el esfuerzo que tienen los jinetes, los preparadores, todo, y lo que están haciendo el día martes, también para prepararse al sábado, y aunque sea feriado, no enero, toda fecha importante, claro, es lo que está haciendo esta figura, y eso espero que lo entiendan, porque claramente, ya sabemos que los Colomas en estos 4 años, no ha sido favorable, y de lo que no se sabe, qué puede pasar, claramente a futuro, porque sabemos que ya la gente está aburrida, y yo creo que ya cuánto, se están aburriendo, Alejandro Sánchez, por ahí claramente una figura, que se dedica a hablar, pura pavada en la red, claro, los K, los K, los K, si se sabe, que esta figura le va a dar voto a esta figura, no a Matei, no a nadie, no a nadie, claro, para que siga diciendo, que Colo Colo es lo más grande, para que siga diciendo, y así, y así, esperan que la inviten, a los 34 años aniversarios, de Colo Colo, que está en el año, por eso, eso creo que no hay momento fama en todo esto, y de todo lo que ha sido, de todo lo que ha sido, estos 4 años, entre, tal vez bueno, pero de facto, lamentablemente para esta figura, y de todo lo que sería, claramente, un 2024, nada para no estar épica, y de todo lo que puede ser el futuro, de las próximas elecciones, de este año, y del próximo año, que no se sabe, no se sabe, cómo puede estar el país, y para que, para que, para que llevemos, tal vez, 8 años, con el mismo juego de la historia épica, jugando con los horarios de la historia épica, claramente, con el 18 de octubre, que ya, no es el 18 de octubre, sino, el show de Nácer, tenga claro todo lo que estamos hablando, si eres de lo que puedo entrar, en otro canal de YouTube, Nacio Patricio Marilar, contando todas las opiniones típicas, en este 20 de junio del 2004, también por otro Facebook, de Nacho Farias Vídeos.